Multimedia Michoacán Yo creo que esa es una de las responsabilidades que a lo mejor algunos presidentes se han olvidado de hacer o no se le tiene que decir a la gente hablar con claridad, ya si saben que esto tenemos y algo muy importante que dices es que nosotros vamos a trabajar con un presupuesto que ya está planeado, o sea no es algo que nosotros vayamos a llegar y decir en esto se va, claro que tengo preocupación porque sé que existen muchas demandas entonces se tendrá que dar la contestación a ese tipo de situaciones pero sí, sí tenemos que llegar a trabajar con lo que hay nosotros ya cuando fui síndico tuvimos también la oportunidad de trabajar con regidores de otro partido diferente al mío y se les dio un respeto que yo creo que ellos mismos lo saben sí me los he encontrado, nos saludamos, no somos amigos pero sí con un respeto que se les dio durante ese tiempo que trabajamos igual ahorita también es lo que voy a proponer, que nos respetemos respetemos las diferencias porque a partir de ahí ya no somos ni PRI, ni Morena, ni ningún otro partido ya somos un ayuntamiento para todo el municipio Multimedia Michoacán